Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. El magazín de la solución definitiva contra la solución definitiva para el control de las malas hierbas. El magazín de la solución definitiva contra la solución definitiva contra la solución definitiva contra la solución definitiva para el control de las malas hierbas. a la casa de Lelka, la casa natal y sal de la Fundación Francisco Brines en Oliva, va a ser muy especial. El título, Dios hecho viento. Ese es el título, bajo el cual se recopilen un total de 79 poemas inédits que va a escribir Francisco Brines en su adolescencia y que hablan de su crisis religiosa. Era todo un secret y ahí se descubrió. Ese es el llegado que el escritor Brines va a ceder a la institución Cervantes para ser depositado en la caja de las letras de esa institución. El acte va a ser muy especial. No se va a poder celebrar cuando va a ser nominado como premio Cervantes por el su delicado estado de salud, pero a ir, ya después de faltar, batir de lloc. A ir ese momento tan esperado. Y las cámaras de Telesafor van a estar allí. Van a acudir amics, familiars, responsables de la institución, de la institución Cervantes, responsables políticos y todos valen voler retre ese homenaje a Francisco Brines. Y allí valen estar nosotros para ofreírlos todas las imágenes. Gracias, amigos, amigas, por acompañarnos en este acto especialmente emotivo para todos los que participamos en él porque se trata de recordar a Francisco Brines y también para el Instituto Cervantes. Les explico en pocas palabras el sentido de los legados. El Instituto Cervantes está situado cerca de la Cibeles, en la calle de Alcalá, en un edificio que levantó en 1910 un arquitecto, Antonio Palacios, como sede del Banco del Río de la Plata. Es un edificio histórico que ha tenido diversos usos porque después lo compró el Banco Central, después distintos bancos y acabó pasando al Estado y desde principios de nuestro siglo a ser la sede del Instituto Cervantes. Aunque a lo largo del siglo XX se hicieron muchas obras, se conservan algunos rincones históricos del edificio levantado por Antonio Palacios. Uno de los más hermosos y de los más impresionantes es la antigua caja de caudales del banco, la caja de alquileres. Seguramente la habrán visto más de una vez en televisión y no solo por noticias del Instituto Cervantes, sino porque cada vez que se rueda una película donde hay grandes atracos o escenas mafiosas, se graba en esa maravillosa caja muy explicativa del Instituto. El Instituto tuvo la idea de convertir la caja antigua de alquileres en una caja de las letras. Bajo un lema muy sencillo, la verdadera riqueza de una sociedad es su cultura. Se trata de recibir la herencia de nuestros mayores como mejor forma de comprometernos con el futuro. Bueno, hay una serie de legados que tienen que ver con el mundo de la música, con el mundo del cine. Hace un par de días abrimos el legado de Berlanga, que dejó dicho que, como era un sobre secreto que se abriera en su centenario, legados del mundo artístico, plástico, del teatro y legados también del mundo literario con especial protagonismo de la literatura. Y dentro de los legados literarios tenemos la costumbre y la suerte de colaborar con el Ministerio de Cultura, con la Dirección General del Libro para que en cada entrega del Premio Cervantes y dentro de la semana del libro, en abril, pues se haga un legado del Premio Cervantes y hay casi siempre un mensaje en defensa de la cultura, un mensaje de futuro, una reivindicación del libro. Quiero entregar un manuscrito que escribió mi tío Francisco Brines cuando era muy joven y que era un libro que luego nunca llegó a publicar que fue escrito entre el 47 y el 49 y que a él luego le pareció que tendría que escribir otras cosas antes de publicar esto. Así que nunca llegó a publicarse. Tiene también unos dibujos de él mismo y esto es lo que él ha querido legar en la caja de las letras y cuando se abra ya lo verán. La directora general del libro, María José Galven. Buena Vesprada, buenas tardes, autoritats, ajuntament, generalitat, parlament, academia, veïns, veïnes, moltísimes gràcies per acompanyar-nos. És un honor para mi, Luis, acompanyar al Instituto Cervantes y a ti para recibir el legado del poeta del último premio Cervantes, Francisco Brines. Gracias, querido Luis, siempre por tu generosidad con el Ministerio de Cultura y Deporte y con esta directora general del libro y del fomento de la lectura. Por supuesto, muchísimas gracias a la Fundación Francisco Brines, Ángels, gracias per tot, al Ayuntamiento, a la Generalitat y a la familia, Mariona, Víctor, a los amigos, por vuestra presencia, por vuestro aliento, por vuestro impulso y por vuestro cobijo. Tuvimos la inmensa fortuna de conceder el premio Cervantes a Francisco Brines. Víctor, Mariona, no sé si recordáis cuando el ministro llamó a Paco para decirle que había recibido el premio Cervantes y se oía su vocecita al otro lado del teléfono y después ya pudimos hablar ampliamente con Víctor y a los días siguientes, tanto con Mariona como con Ángels. Y tuvimos la inmensa fortuna de poder entregar, le hicieron entrega a sus majestades los reyes y el ministro de Cultura del premio Cervantes aquí, en ELCA. Yo creo que le hizo muy feliz. Creo que fue un reconocimiento a su arte, a su creación, a su sensibilidad y a su valentía por elegir el camino que él quería, que él quiso, el de la poesía. Creo que esta acción, este proyecto del Instituto Cervantes, nos ayuda a conservar la memoria, la memoria de la cultura, la memoria de la literatura para las generaciones futuras, porque nosotros tenemos la memoria que alcanza nuestra cabeza, no tenemos más. La caja de las letras es nuestra memoria futura, será la memoria de nuestra cultura y de nuestra literatura. Como memoria es también esta casa del ELCA y la biblioteca maravillosa que alberga y que nos permite descubrir al Brines lector, al Brines con su educación sentimental y ser testigos de todo ello. Decía Brines, allí donde un lector lea su poesía y se emocione, habrá llegado mi voz poética y mientras eso ocurra tendré una voz poética. Yo creo que si las instituciones, los vecinos, los poetas, los amigos, todos los que estamos aquí nos conjuramos, creo que la voz de Brines va a ser eterna. Así que yo creo que es un pacto que podemos hacer todos hoy. Muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias a todos. Es una pequeña referencia, una pequeña anotación la que planteo. Con Brines en las islas. Con Brines de Ambulé por muchos paisajes. Con él, con Francisco Nieva, con nuestro muy querido Carlos Bousoño y hasta con José Hierro. Pero recuerdo especialmente otro retrato desde mi juventud. Fueron aquellas visitas al Teide las que evoco especialmente. Así que con Paco entré en aquel invierno donde la nieve estuvo más escasa. Nos acompañaba el pintor José Luis Toribio y de aquella visita surgió un hermosísimo poema muy especial en el conjunto de la obra de Brines que se tituló Yo quiero ver el pájaro del Teide. Debajo de la nieve duermen las violetas y dentro del volcán tiene su nido el pájaro del Teide y es negro como el mirlo tan negro que es azul y más pequeño y veloz e invisible el huésped de la cima y yo sé que su voz es la voz más dichosa de las islas. Ese poema que nos fue dedicado a los dos acompañantes de aquel viaje tiene momentos muy emotivos para mí en concreto aquel en el que nos interroga a los que fuimos jóvenes muy jóvenes en las islas. Decidme aquellos que tuvisteis juventud en las islas cómo pudisteis soportar la pérdida del mundo. No tuve yo juventud en las islas y lloro ya la pérdida de este mi infiel desgracia. Gracias Paco desde la memoria en su lado. Bien la dedicatoria de forma sintética quiere decir dos cosas. Por un lado que Paco ha sido para todos nosotros para sus amigos poetas un maestro literario pero también especialmente una suerte de padre y de amigo e incluso a veces una suerte de amigote. Eso por un lado y por otro lado la idea de que he decidido no darme por enterado de la muerte de Paco para mí iba a estar aquí en Elca yo estaré en Valencia ya no nos podremos ver no quedaremos a cenar ni hablaremos por teléfono pero hablaremos telepáticamente que es una forma de telefonía mejorada. Esas son las dos ideas de la dedicatoria. Cuando hablábamos con Paco hablábamos de mil cosas y rara vez de poesía hablábamos del mundo de la vida del fútbol de los toros de muchas cosas y hablábamos con frecuencia de aquí de Elca de esta casa de lo que suponía para él y yo le contaba y él tuvo la ocasión de conocerla que tengo una casa no tan bonita como esta por supuesto que es también lo que creo que para él significaba Elca es decir una patria verdadera la patria de la infancia los veranos donde uno despierta al mundo despierta a los sentidos y le dediqué un poema en donde hablo precisamente de esa casa que se titula Casa en espera y es la evocación de esa casa de Serra desde las ciudades de Valencia Casa en espera debe de estar ahora toda en luz dispuesta en claridad desde el principio la casa sin nosotros y anfitriona debe de estar ahora tan silente tan embebida en su estatismo alerta que podría auscultarse la armonía de cuanto en ella late y ha latido el rítmico alentar de lo que es mueble y de lo inamovible que respiran debe de entrarle fiel por los balcones la efusión del jardín con sus cien verdes de clorofila invicta y cien aromas aún se podrá arquear entre sus muros disipada en el aire electrizado la energía de amor que de allí emana la energía de amor que nos congrega todo lo bien vivido está en las casas dándoles fundamento hacia sí mismas moviendo a nuestro ser como es debido no hay quien no tienda a un punto umbilical a un ámbito que le haga amar la vida una casa en espera me ata al mundo y a mayor atadura más me ordena es mi lugar matriz soy huésped suyo aunque lo arruine el tiempo estaré en casa yo también tengo un eje moral gravitatorio gracias hola buenas tardes gracias por estar aquí acompañándonos y gracias también por habernos invitado he traído mi último libro titulado con los ojos de nadie es lo que voy a a meter en esta en esta caja de la memoria y en la dedicatoria a Paco dice así gracias Paco por tu poesía tantas veces pintura hecha a palabra gracias por el amor a la vida que compartes con tus versos y gracias sobre todo por la cercanía y la calidez de tu amistad que nos ha dado aún más vida el poema que le dedico se titula la edad y intenta recoger el espíritu vitalista del Paco de los últimos años y dice así si mengua el horizonte si se acorta con los pasos contados tu camino si los días te dicen se escapan más deprisa cada día ¿cómo sientes entonces la vida que palpita en cada palmo de tierra y el bullicio que sus ecos despiertan en este corazón que está a la espera ¿cómo corre el caudal cuando el cauce se estrecha y cómo llevan las aguas en volandas tu deseo? nada tienes que hacer solo dejarte persistir a la espera en abandono con los ojos abiertos y sin prisa sentir cómo se encienden los minutos cómo llenan tus manos ya desnudas los frutos imprevistos del asombro muchas gracias me ha invitado este acto tan emocionante para mí es un honor estar aquí como lo fue ser amiga de Paco pero antes de ser amiga como muchos de vosotros y vosotras fui lectora y bueno de alguna manera en mis versos es fácil encontrar la huella de los versos de Paco muchas veces leo cosas y de repente descubro versos que creo que se los he leído a él que es lo que te pasa con los maestros con los poetas a los que admiras y bueno en su maravilloso último libro póstumo hay un poema que se llama El vaso quebrado que es un poema precioso que cito aquí en la dedicatoria que empieza así dice para Paco este vaso de agua en cuyo fondo esperan las palabras bien lavadas y que si pueden canten y creo que en este vaso que he traído para poner en la caja que es mi propio vaso de agua hay una huella de ese vaso quebrado así que voy a leer un vaso de agua que a su vez es un poema que está inspirado en un dibujo de Isabel Quintanilla imagino una tarde de verano y un vaso de agua fresca en la ventana los niños se han marchado la mujer coge el lápiz y dibuja la escena un instante vacío en que no pasa nada ahora habita el papel y ese papel una sala remota en un museo todo lo que no muere habita algún lugar a la espera de un ojo que lo vea su lápiz por ejemplo que vive en este lápiz y el reflejo estancado en el alféizar de una luz y una aura que no existen o esa mano de otra y que es de todas abriéndose en mi mano como una flor de nadie entregada a la sed al sencillo misterio que es a veces la vida este vaso de agua gracias muchas gracias a nuestro director Luis García Montero por invitarme a este homenaje estoy muy feliz porque yo creo que voy a creer ya definitivamente en el destino porque la poesía y la obra de Paco Brines realmente representa para mí como lectora y para el mundo de la poesía española un lugar fundamental es el hombre que apostó por la intimidad más radical que la defendió hasta el final y que lo hizo desde este espacio de Elca maravilloso que yo no había visitado yo vengo de Burdeos soy la directora del Instituto Cervantes de Burdeos soy poeta he tenido con Paco una relación yo quiero pensar una corriente de simpatía recíproca en los lugares donde nos encontrábamos la última vez mi último recuerdo de Paco Brines es en Santiago de Compostela en un encuentro de literatura con Carmen Riera y con él y recuerdo su sonrisa me he quedado con esa imagen y luego he tenido la inmensa suerte y el inmenso honor de representar a nuestro director en el jurado de Cervantes de este año en el que definitivamente se le concedió el merecidísimo premio Cervantes a Paco Brines y me llena de orgullo haberle podido defender y poder compartir con ustedes un poema que he traído y que pertenece a mi último libro que es la obra reunida de mis libros de poemas y que dejaré en la caja y pensé en este poema para Brines porque creo que de alguna manera enlaza quiero yo pensar que enlaza su mundo mediterráneo y el mío atlántico y dice así tiene algo que ver también con el poema que ha leído Carlos Marzal casas de los hombres señalaré un círculo alrededor de las casas vigilaré día y noche los árboles frutales grandes áreas de tierra posesiones del tamaño de una hormiga velaré todas estas cosas al anochecer espantaré las cornejas que dañan el trigo ampararé el descanso nervioso de las gallinas acercaré mi oído al aliento de las vacas muchas gracias amistad con él es esa que se llama admiración y bueno voy a dejar este libro que es el último por una lección básica que nos dejó su poesía que es que la elegía es esa grieta que permite que entre la luz para iluminar el pasado entonces quería leer este poema que es una elegía proyectada hacia el futuro que se titula Alejandría será en la terraza de un café en una ciudad cercana al desierto palmeras y tráfico calor y lino estarás solo sin tarea ni nostalgia en el aire habrá dorada arena suspendida y aroma de flores y humo de tabaco será entonces no la llamarás ni siquiera la estarás esperando cruzarás el mar y su tragedia viejo nueva te enredarás en el tráfico de Midantajir a esa hora en que la luz de miel que solo cae con esa dulzura sobre el Cairo cubre sus fachadas con un velo compasivo diluyendo calima polución y arena y de pronto aquí estarás Alejandría tras la ventana jóvenes compañuelos sentadas en la cornice mirando al mar y dentro de tu cuarto solo tú esperando un paso extranjero o animal que sepa despertar cuanto crees que ya duerme para siempre y caminarás caminarás para cruzar de nuevo el umbral del sesil o ir a buscar a Plotino que escucha de labios de un mercader hindú un teléfono móvil y la música de Buda antes de demostrar no solo la existencia del alma sino también su eternidad de una forma que seguirás encontrando irrefutable esquivarás un carromato repleto de mandarinas para llegar a la casa de Cavafis pensando en qué constelación se habrá transformado el pelo de Berenice y en la posibilidad de un laicismo no colonialista no capitalista luego se habrá hecho ya tarde te sentarás a una mesa del club griego con el agua lomiéndote los pies mientras las moscas revolotean en torno a los viejos trofeos y contemplando la bahía no repararás en la muchacha que a esa hora bucea entre las lanchas de los pescadores con la última luz entonces las conversaciones se apagarán de pronto y un poco más allá se cruzarán dos barcas de una llegará una voz que cantará ya y un école no le responderá nunca aquí se puede decir de Paco en casa de Paco que es la casa de todos él hizo que fuera siempre la casa no sólo de la poesía y de los poetas sino de todo aquel que venía con con el corazón abierto Paco lo recibía con el suyo más abierto todavía no tuve oportunidad de darle en mano este mi último libro es un libro de haikus de poemas muy breves aunque sí que se lo pude regalar manuscrito un día que vine un día maravilloso una maravillosa mañana de verano voy a dejar este libro aquí en homenaje a Paco y dentro hay una sección que se titula precisamente Cuaderno de Elca que es la que voy a leer en homenaje a su memoria que no es memoria que como ha dicho Carlos yo también me niego a admitir que Paco esté muerto que es morir está aquí con nosotros Cuántos veranos habrá visto esta casa llegar partir muro y ciprés llenan fora de barro geranios rojos borra la cal las altas tapias mudas y el sol es negro no sabe a quién acudir la paloma palmera o pinos duerme la alberca cantan finas las ranas despierta el agua patio interior donde la luna escucha crecer la yedra polvo de libros al sacudirte vuelan motas de luz la mecedora un día la dejó la madre en vilo nadie en los cuartos se deshoja la rosa de la penumbra siempre en secreto el poema nos dice lo que se calla se asoma el valle a un azul que son siglos de días claros prende entre ramas de naranjos el fuego del mar de oliva llega a la orilla el anciano y aún tiembla como aquel niño sol de la infancia verano del jazmín y ya cristo en el huerto de los olivos el ca y mongo el que hoy escucha el mar es el silencio muchas gracias aplausos 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 cuando 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 estábamos cuando estaba preparando la exposición que iba a tener lugar en 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 Alcalá empezamos a abrir cartas empezamos a abrir cajas llenas de correspondencias llenas de cartas de algunos de sus amigos como José Olivio Jiménez Dionisio Cañas alguna carta también de Luis Cernuda fotos encontramos muchas fotos de su juventud también una gran cantidad de multas de tráfico que guardaba Brines también y y encontramos también algunas carpetas algunas carpetas en las que había poemas borradores de de poemas que posteriormente publicaría había poemas inéditos había unas prosas maravillosas sobre unos viajes se notaba que eran los primeros viajes que hacía a Cuenca a Salamanca y y la última vez que vine aquí la última caja que abrí encontré una una carpeta que eran poemas del año escritos entre el año 47 y 49 cuando Brines tenía 15 16 y 17 años de todas las carpetas que había era la única que que se notaba que mantenía una cierta una cierta unidad una cierta temática y en este en este libro en el primer poema en el en el dorso del primer poema hay una inscripción que dice para el premio de poesía insula lema viento a la espera y luego explicaba todas las anotaciones de cómo tenía que mandar manuscrito el poema a la calle del Carmen yo le había oído hacía años muchos años en alguna entrevista que él había dicho que había escrito un libro inédito en su juventud que se llamaba Dios hecho viento y que lo había perdido entonces una de las cosas maravillosas que tuvo uno de los milagros del premio Cervantes fue encontrar este este libro es un libro escrito desde los 15 a los 17 años 10 años antes de la escritura de las brasas fue el momento de escribir este libro cuando tuvo la primera crisis religiosa cuando estaba estudiando en el colegio de los jesuitas de Valencia y y aquí hay unos algunos versos que que años después tomarán una forma definitiva en poemas posteriores por ejemplo el primer poema que el primer poema se titula el poema perdido y hallado en el bosque si recordáis en la última costa hay un poema que se titula el niño perdido y hallado en el ca y y yo tuve la suerte en mayo de leerle entero el libro cuando estábamos preparando la entrega del Cervantes algunas mañanas nos nos encontrábamos aquí yo le leía los poemas y y él estaba emocionadísimo emocionadísimo de encontrarse con el Brines de de 15 16 años y y poco a poco durante unas mañanas lo fuimos leyendo yo yo se lo leía y y él se se auto evaluaba de una forma impecable me preguntaba que que hacía si lo publicaba o no yo yo primero le decía que no y y luego me preguntaba por qué y yo le decía por qué no porque son tus primeros versos son los primeros versos pero son los versos que que ya es el Brines de los años posteriores está el Brines con con ese ritmo interno que que lo caracteriza con con el tono que mantendrá a lo largo del tiempo con con los temas que que le acompañarán y y me preguntaba y yo le decía que no y y luego él me preguntaba por qué y yo al final le decía que sí pues publicalo y luego llegábamos a la conclusión de que de que claro uno o algunos de los no mejores poemas de Brines puede realmente estar al mismo nivel que un buen poema del resto de los mortales y y me gustaría leer uno de los poemas que que forman parte de este de este libro y que a mí me gusta mucho y que a él le gustaba mucho porque él me iba tachando aceptando censurando y los poemas que le gustaban y los que no las cosas de la tarde las cosas de la tarde y arde el alma de amor como un verano viejo largo de sol y orillas verdes de nogales es el triunfo más joven del estío cuando mi piel es un castaño nuevo que estremece sus hojas junto al agua pero el río que azul si se sostiene y que temblor el roce de la siesta que se alarga en poder hacia la noche y luego es el amor quien no se calla porque el día está cálido y hermoso y el mundo son las cosas de la tarde yo he traído un el último libro mío porque él me lo presentó en en oliva y y también he traído un manuscrito que me hace mucha ilusión nos hace mucha ilusión que esté que esté aquí un manuscrito que se titula el rostro de oliva es un manuscrito de parte de todos los miembros de la fundación de Mariela Ferri y de Joan Millet que acompañaron a Brines hasta el último momento de Rosa Mascarei de Pilar Roig de Ferran Todolí de Carmen Amoraga de Mariona Brines de David González de Víctor y de Lorenzo que lo acompañaron hasta el final es la descripción de del primer recuerdo de su vida de la calle que lo vio nacer la calle de los Moreres que él decía que para él no había una calle con más intimidad en el mundo que esa calle de los Moreres y es un paseo que termina en la calle del Engin que justamente celebramos el día de su cumpleaños de sus 89 cumpleaños poniendo la sala de la casa del Engin con su nombre y en realidad es un texto que invita a la vigilancia para conservar las calles para conservar la integridad de la belleza y así entregarlo entregarlas a las que llegan después Brines se sentía sobre todo en los últimos años muy unido y muy vinculado con Oliva y estaba feliz de recibir el premio Cervantes pero estaba feliz sobre todo de que la gente de Oliva hiciese este premio un poco suyo El Cá es un territorio mítico para sus lectores para su pueblo para el paisaje valenciano pero este rostro de Oliva es una invitación a mantener viva la memoria urbana y de alguna manera los espacios escritos de Oliva también y no sé si es una indirecta o no pero es el deseo que tenemos también de que se pueda poner en algún momento una placa en el sitio en la casa en la calle que lo vio nacer así que también dejamos esto También el poeta Felipe Benítez Reyes le hubiera gustado mucho estar aquí y con un abrazo nos envía esta edición del pregón de la Feria del Libro Antiguo de Ocasión de Sevilla de 2013 la edición del discurso que no les voy a leer pero sí la dedicatoria de Felipe Benítez Reyes a Paco Brines que se rodeó de viejos libros y que nos dio los suyos siempre nuevos un gran abrazo desde aquí hasta la otra nada Además de nuestra sede donde se encuentra la caja de las letras la sede originaria del Instituto Cervantes está en Alcalá de Henares la ciudad natal de Miguel de Cervantes y allí hemos establecido la biblioteca patrimonial del Instituto Cervantes para preservar desarrollar y divulgar el fondo bibliográfico de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes y de ese fondo queremos añadir dos ejemplares a este legado de dos de sus maestros la primera edición de Soledades de Antonio Machado de 1907 y diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez edición de 1916 y otro joven poeta un amigo muy querido de Paco Brines nos quiere añadir no puede ser así su último poemario Luis García Montero gracias aplausos gracias aplausos a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!